¡Pancho! 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 ¡Pancho, mis zapatos! ¡Pancho! ¡Ay, Pancho! ¡Canta otra vez! ¿Qué? ¡Canta otra vez! ¿Cuál? Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche buena, en el portal de Belén, y este que es Sol y Luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche buena, en el portal de Belén, y este que es Sol y Luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, ande, 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 que la noche buena.